Bienvenidos al unboxing del taladro Metabo SV18L. Este taladro atornillador de percusión funciona a batería de 18 volts y tiene un diseño corto y compacto. Todos los productos Metabo vienen con su respectivo manual e información. Acá tenemos el equipo con la batería puesta y viene con su luz LED integrada, que funciona cuando lo accionamos. Su cargador rápido ASC30. La segunda batería de 18 volt. Y vamos a encontrar que viene el husillo, el gancho de sujeción y el depósito portapuntas. Si deseas más info podes visitar nuestra página web www.rumbosrl.com.ar barra metabo. Y allí encontrarás la red de distribuidores y más detalles de todos los productos Metabo, tanto de equipos a batería como con cable.